La decisión de La Paz a ampliar el horario de invierno en colegios fiscales, particulares y de convenio. A partir del día de lunes, los estudiantes de colegios fiscales, particulares y de convenio ingresarán a las 9 de la mañana. Por la tarde, la salida será a las 17 horas. La decisión fue comunicada por la Dirección Departamental de Educación. Ampliar el horario de invierno, ¿no? Porque realmente está bajando las temperaturas. Y además ya está determinado en la zona del altiplano y los de Yungas entrarán con horario de invierno normal. La decisión se adoptó debido a la baja en las temperaturas. Asimismo, se confirmó el 2 de julio como el inicio del receso pedagógico de invierno. El calendario escolar no va a afectar. El horario adecuado, ¿no? Que siempre se ha dado. Y además estamos viendo de que está determinado el descanso pedagógico. El receso de invierno se prolongará inicialmente por dos semanas. Una eventual ampliación se evaluará posteriormente.